Buenas tardes, nuevamente los saludamos desde Queens y tengo el invitado que estábamos esperando desde hace rato. Llegó Don Martín Emilio Ateortú, acompañado de silletas y más silleteros. Don Martín Emilio, qué felicidad encontrármelo en Nueva York. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien, hemos estado muy bien, gracias a Dios. Yo ya que Don Martín Emilio es muy conocido, pero le voy a recordar, desde 1952 está participando en el desfile de silleteros de Medellín y fue uno de los pioneros también del Festival de las Flores de Nueva York. Usted está desde 2009 viniendo a Nueva York, ¿cierto Don Martín Emilio? Sí, exactamente, estoy hoy desde 2009 dándole una alegría, una satisfacción muy alegre a todos los neovallones de acá. Venimos con mucho cariño, con mucho amor y la satisfacción más grande que tengo es que desde hace dos años no estamos desfilando en las calles de Medellín, en ninguna calle de Colombia, en ningún país. Porque el año pasado fue bastante doloroso, o sea, ¿qué significado tiene este desfile que vamos a tener justamente mañana? Pues este tiene un significado muy grande que es en dos años que llevamos de pandemia que vamos a desfilar por las calles de Nueva York. Una invitación muy cordial a todos los colombianos acá para que disfruten de este bello desfile que vamos a tener la oportunidad el domingo a las 11 de la mañana, si no estoy mal, para que florezcamos las calles de Nueva York. Bueno, contemos un poquito de cómo es esa relación, porque ya lo está diciendo usted, es muy distinto lo que uno vive en Medellín con la gente que los ama, pero que los conoce. Acá ustedes fueron como abriendo el caminito, abriendo el caminito y contándole a la gente qué es esto, o sea, ¿qué es lo que usted ve de los norteamericanos cuando usted está con esa silleta al hombro? Pues de todas maneras, para ellos es una alegría muy grande, nos han recibido con mucho cariño, con mucho aprecio y nos dan las bienvenidas de que llegamos acá y nos colaboran también mucho, nos visitan, nos apoyan en todo esto y nos colaboran también a agrandar las flores, a poner las flores y todas estas cosas, entonces a ellos muy agradecidos, y entonces este desfile es para ellos, para que lo disfruten, para que lo disfruten en el próximo domingo, con mucho cariño, con mucho amor para ellos, sí. Un momentico, para que queden un poquito más las dietas de fondo. Invitación, porque mucha gente podrá venir, pero invitación a la gente que no puede venir, que está en Medellín, para que nos vean a partir de la una de la tarde mañana por Telemedellín. Claro que sí, claro que sí, les hago una invitación muy especial a todo el pueblo de aquí en Norteamérica, sino también a todos los de Colombia, que lo vean por televisión, que va a partir de este bello desfile, que yo sé que va a ser un éxito total para ellos, sí, para que lo esperamos desde mañana a las 11 de la mañana, para que vean por televisión y para que disfruten este bello desfile, que hace más de dos años que no desfilamos por ninguna calle en el mundo. Va a ser la primera vez, el primer desfile, después de esta pandemia que hemos tenido, que va a ser por las calles de Nueva York. ¿Cómo les parece a ustedes la felicidad de encontrarme yo con Martín Emilio Ateortúa, uno de los silleteros insignes de Medellín? Con él los dejo por ahora, pero vamos a seguir mirando qué pasa acá en Queens, cómo nos preparamos para el Festival de las Flores de mañana.